Buen día para todos. Este estudio tiene como título El efecto del ultrasonido en las propiedades estructurales y reológicas de las variables implicadas en el mejoramiento de extracción y la calidad de aceite crudo de palma, bajo la autoridad del Dr. Edwin Alberto Murillo Ruiz y quien les habla, la Magíster Yesenia Campovera. Según FEDEPALMA en el 2023, Colombia ocupa el cuarto lugar en producción de aceite crudo de palma. ¿Pero qué retos ha tenido que pasar este sector parmicultor para mejorar esta producción? Primero, mejoramiento de la productividad, ya que los costos de producción promedio de aceite crudo de palma en Colombia son mayores en comparación a los países líderes, como son Malás y Tallanda. El segundo, el cierre de brechas tecnológicas entre productores y las distintas escalas de producción, ya que para Malás y Tallanda en el momento ellos tienen una tasa de extracción de rendimiento del 25% y Colombia solo está dentro del 18 al 20%, lo que se debe mejorar a través de estudios y transferencias tecnológicas. Y el tercero, en competitividad en el mercado, ya que, pues como comentábamos anteriormente, hay que mejorar el rendimiento, pero al mejorar este rendimiento, la calidad del producto no puede desmejorarse. Entonces, tenemos que conservarla. Según todo esto, el Ministerio de Agricultura en el 2020. A raíz de esto, pues, nace el proyecto de nosotros, que es un proyecto de tesis doctoral, el cual tiene como objetivo estudiar el efecto del ultrasonido en las propiedades estructurales y reológicas de las variables implicadas en el mejoramiento de extracción y la calidad de aceite crudo de palma, específicamente de la empresa Pal Norte, que fue una asociada o una aliada a este proyecto de tesis doctoral, donde ellos buscan hacer esta transferencia tecnológica y que quede como una consultoría. ¿Qué metodología utilizamos? Tenemos diferentes etapas de aplicación de ultrasonido. Estas tres etapas son licor de prensa, entrada al preclarificador y luego de salida al preclarificador, a la cual se le aplicó ultrasonido. Como podemos ver, el equipo de ultrasonido es proporcionado y lo trabajamos con la empresa aliada Hitcher. Hitcher es una empresa alemana aliada y el líder en la transferencia tecnológica, sobre todo de ultrasonido. ¿Qué aplicamos? Frecuencias de 40 y 80 kHz, con una potencia de 110 y 200 watts, a una temperatura de proceso de 90 grados centígrados y en un tiempo de exposición de 30 minutos, donde se hizo análisis de infrarrojo, análisis de UVBIS y análisis reológico, todo siguiendo la metodología de Rangel y colaboradores de 2018, teniendo unos tratamientos, unas réplicas y haciendo un análisis estadístico ANOVA, un factor dado con diferencias mínimas significativas en un paquete de SPS versión 26. En ese orden de ideas, ¿qué resultados obtuvimos? Para las muestras de infrarrojo, el análisis de infrarrojo, podemos observar en la gráfica que está al lado derecho diferentes puntos de números de onda. Estos números de onda nos describen ciertos compuestos. Tenemos un pico muy pequeño que nos mostramos, un hombro muy pequeño que estaba a 3028, el cual es debido a la vibración de estiramiento de lances de CH, de los ácidos grasos insaturados o triglicéridos. Tenemos las señales de 2924 y 2852, que corresponden a las vibraciones de estiramiento de CH2, CH3 y CH, y tenemos las señales de 1745, que está asociada con la vibración de estiramiento de grupos carbonilos, de ácidos grasos y triglicéridos. La señal de 1456 y 1375 son debidas a vibraciones asimétricas y simétricas de los grupos CH3 y CH2 respectivamente. Como podemos observar, todas las gráficas muestran unos IR, con las mismas señales, pero como podemos ver, los picos tienen mayor intensidad, sobre todo las de 80 kHz. ¿A qué se atribuye estos cambios y las señales de estos grupos? Que hay una mayor presencia de estos ácidos grasos o ésteres, y esto ha sido atribuido a la formación de enlaces entre los lípidos y los compuestos causados por el ultrasonido, dado que el ultrasonido causó una variación en la microestructura, lo cual se dio a través de poros, microcanales y grietas que están dados por el efecto de gravitación, que esto hace que este incremento de estos compuestos o la formación de estos compuestos haga que el aceite sea un poco más estable, dándole este atributo y mejorando este atributo en el producto final. Estos resultados están muy articulados a lo que es acidez y peróxidos en el proceso. El análisis de ultravioleta UV-Bish en las muestras, ¿qué nos muestra? Como podemos ver, tenemos también las mismas señales de absorción de nanómetros de longitudes de onda, pero también diferente intensidad. Esta diferente intensidad nos muestra que hay mayor contenido de estos compuestos que nos muestran estas señales de longitud de onda. A 230 nanómetros alrededor se debe a una señal de dienos conjugados y no conjugados y de compuestos aromáticos. A 263 nanómetros está atribuida a productos de oxidación secundaria. A 330 nanómetros posiblemente está relacionada con la presencia de flavonoides o polifenoles. Y absorciones a 3, a 432, 466 y 476 están asociados con carotenoides. Como les comentaba, ¿teníamos los mismos picos de intensidad de las señales de absorción, pero con una mayor intensidad? Lo que nos muestra que el ultrasonido incrementó algunos de estos compuestos. A partir de estos resultados se determinaron los valores de índice de deterioro a la blanquebilidad, más conocido como DOBI, que es un aspecto muy importante para el aceite, para el producto final, ya que a mayor contenido de carotenoides, mayor contenido de DOBI. ¿Y qué quiere decir? Es que todos los valores que muestran mayor DOBI de 2,3 a 3 indican que el aceite tiene buena calidad, los resultados que obtuvimos en este estudio. y que tiene buena resistencia al proceso oxidativo durante el blanqueamiento y son mucho más fáciles de blanquear. Estas propiedades son muy importantes para la industria de refinación que toma este aceite crudo de palma como materia prima para luego hacer otros productos como aceite comestibles, otro tipo de productos que son súper importantes para la industria de fe de palma. asimismo los análisis reológicos de las muestras nos mostraron que en la curva de flujo se presentó un mayor la muestra de aceite crudo de palma disculpe presentó una mayor viscosidad que las muestras tratadas con ultrasonido. Todas las muestras con frecuencia de 40 kHz exhibieron mayor viscosidad que las comparadas a las 80 kHz como lo podemos observar en la curva de flujo de las muestras. Estos comportamientos están asociados con la disrupción de las agregaciones o interacciones las cuales se reducen con la aplicación de ultrasonido. Los resultados también permiten inferir que estos procesos tienen una menor ocurrencia cuando se emplean frecuencias a 80 kHz. Todas las muestras presentaron un comportamiento radiológico pseudoplástico que es la reducción de la viscosidad con un incremento de la velocidad de cizalla lo cual es debido a la disociación de interacciones agregaciones o desenmarañamiento de las cadenas de las moléculas causadas por la gravitación acústica. Aparte en la presentación en la figura al lado derecho se pueden observar los comportamientos tizotrópicos tizotrópicos de todas las muestras del aceite crudo del licor de prensa del aceite crudo comparado también con la entrada del preclarificador y del aceite crudo con los lodos de salida. ¿Qué podemos observar? Que la muestra de aceite crudo la control presentó mayor comportamiento tizotrópico o sea un altísimo luz de histéresis como lo podemos ver observar en la gráfica donde está su color negro que todas las muestras tratadas con ultrasonido muestran sobre todo la del licor de prensa 40 presentó mayor luz de histéresis que la del licor de prensa de 80 que indican estos resultados que hay una mayor recuperación en elasticidad y que las muestras todo debido a la aplicación del ultrasonido ya que este produjo una destrucción en la estructura y y esto permite que no se presente la restauración de agregados o de enlaces también las muestras de como podemos observar de entrada del preclorificador presentaron menor comportamiento tizotrópico que la muestra de aceite crudo de palma lo que quiere decir que es debido posiblemente a una reorganización de las moléculas y mayor recuperación de la estructura molecular qué pasó con las muestras de lodos de salida presentaron una menor tizotropía que las que las muestras control lo que quiere decir que hay una mayor disrupción de la estructura interna todos estos resultados de tizotropía permiten evidenciar que el ultrasonido afectó la estructura de las muestras causando una distrucción de una proporción de la estructura interna de las mismas lo cual se puede evidenciar por los menores loop de histérisis que se exhibieron en las muestras tratadas con ultrasonido con respecto a la de aceite crudo de palma o la control esto evidencia que las muestras tienen una alta fuerza estructural debido posiblemente a una alta ocurrencia de interacciones intra intermoleculares cuya recuperación pues tarda mucho más tiempo qué conclusiones tenemos el análisis DR observó que los lodos de salida tenían pues un importante todavía contenido de ácidos grasos y ésteres ya que la intensidad de las muestras de lodo tenían pues alto grado en la señal de 1745 y esta es significativa con el resto de las muestras extraídas todas las muestras tratadas con ultrasonido presentaron un mayor dobi que la muestra de aceite crudo lo que hace que se puede inferir que hay mucha cantidad de carotenoides y hay una mejor calidad de este proceso de este aceite aplicando pues que el ultrasonido da mayor resistencia a la oxidación durante el proceso de blanqueamiento y son más susceptibles a este proceso todas las muestras tratadas con ultrasonido a 40 kHz exhibieron mayor viscosidad que las sometidas a frecuencias de 80 kHz este comportamiento también está asociado con la irrupción de agregaciones o interacciones en las cuales se ven reducidas al aplicarse ultrasonido la muestra de aceite crudo presentó mayor comportamiento tizotrópico que todas las muestras de ultrasonido y por eso por ende pues el ultrasonido mejora la calidad de la estructura mejorando el comportamiento y haciéndola mucho más estable acá podemos ver algunas referencias utilizadas y muchas gracias muy amables